...picheo y sabe cómo hacer el trabajo. Posible abridor para mañana. Vamos a trabajar en cuanto a eso. ¿Qué significa un séptimo juego para Fernando Tati? Tremendo. Un séptimo juego. Hemos estado aquí anteriormente. De verdad, un séptimo juego va a ser algo maravilloso en San Pedro de Macorís. Con la ayuda de Dios vamos a tener la victoria. Fernando, venir aquí a un estadio rival con toda esta gente. ¿Qué le dijiste a los muchachos en todo el juego? La confianza. El potencial está ahí. Las habilidades están ahí. Y los muchachos, esto es confiar en lo que podemos hacer todos los días. ¿Quién podría pichar mañana? ¿Quién está disponible? Mañana vamos a tener una pequeña sorpresa para mañana. El meeting, el meeting. Antes de salir a este partido, luego de tres derrotas. La historia en contra de este equipo. Pero tú viste el primer campeonato luego de 50 años. Fíjate, los muchachos están ahí, como yo se lo dije. No necesitamos salir para ninguna otra parte. Lo que necesitamos para ganar está aquí adentro. Vamos a crear las situaciones y vamos a jugar pelotas. Pero es la reflexión de Dairon Blanco que te apareció en la serie luego de varios partidos. Claro. Es lo que yo le dije, estoy en la bujida del equipo. Si tú te envasas de carrera, lo hablamos, lo trabajamos y ahí está. Y vimos el resultado. ¿Se quita un poco de presión de vuestro entrenador a la serie? ¿Perdón? ¿Se quita un poco de presión de vuestro entrenador a la serie? Fíjate, claro que sí. Claro que sí. Mañana es luego siete. Y vamos a disfrutar de ese juego para mañana. ¿Cuál es el mayor desafío para ser campeón mañana? ¿Cuál es el mayor desafío para el pelotas del partido? ¿Mayor desafío? Ganar el partido. Ganar el partido. Siempre es un desafío. En béisbol tú no te puedes confiar. Siempre es un desafío de ganar el partido para mañana. Antes de este partido, tú ya has hablado del arbitraje, que a veces es un desastre. Tuvimos una jugada muy controversial en este último inning de partido. ¿Qué decir otra vez de la lucha? Fíjate, es muy difícil para ellos. Es una situación muy difícil, pero no estoy conforme en realidad con la llamada y la situación de la repetición. ¡Vamos! ¡Vamos!